Hola queridos amigos, mi nombre es Laura Torres, soy conocida por interpretar y darle vida a los personajes de varias series animadas ¡Rayuga! ¡Rayuga! ¡Por favor! ¡Levantate! ¡No puede ser! ¡Rayuga! Los vuelo por aquí, salgan ya de ahí ¿Creíste que los esconderías? No, pues te equivocas madre querida ¡Los encontré! ¿Sabes qué? Hay algo que me preocupa ¿Qué es? ¿Y si cuando sea grande no puedo encontrar una novia como ellos dicen? La dama águila Su fuerza está aumentada por el bono de poder de campo de las montañas ¡No estoy bromeando! Uno de esos monstruos fue el que hirió de muerte a mi querido abuelo Destruyó toda la casa y los árboles que la rodeaban Recuerdo que mi abuelo me decía que nunca mirara de frente la luna llena ¡Pueden esperar todo el tiempo que quieran! Nosotros les vamos a ganar, así que ya váyanse a su casa ¡Dije que tú no tienes mamá! Trunks tiene razón, si no nos muestra de nuevo los pasos no podremos memorizarla totalmente ¡Hola! Hola, hola, ¿de dónde saliste? Del 525, ¿jugamos una carrera? Ninguno regresará vivo ¿Piensas ir? Definitivamente ¿Por qué no me escuchas, Sean? Abre o morirá antes de que caiga al piso De ninguna manera, Connor, suéltalo ¡Abra la puerta! ¡No la abriremos! Que está muerto, Silverman Todos están muertos, así que no me venga con eso ¡Yo también me voy a bañar! ¡Espera! ¡Y tú también, cochinón! ¿Sabes qué? Todo este tiempo me he preguntado ¿Por qué no te bañas con Ahome? ¿No crees que es de lo más común? Después de unos meses transcurridos Es difícil asimilar lo que nos ocurrió Después de incorporarnos a nuestra vida habitual Es para todos estos habladores Ya es hora de que cierren la bocota ¡Shh! ¡Shh! ¡Para usted! Todavía no empieza, solo son los avances Elise, tienes motivos para no confiar más en mí Pero dame la oportunidad de una explicación Para que una niña no llore Su mamá puede decirle O te callas o te mando a El Paso A vivir con tu verdadero padre Bueno, los veo luego Ah, sí, Tania me habló de ello Parece divertido Creo que voy a ir un rato ¿Y tú irás? Tengo hijos Es enseñanza Sí, he visto a doctores hacerle A mi hijo cultivos de garganta Me llamo Alice Trabajaba para la Corporación Umbrella La entidad comercial más grande y poderosa del mundo Yo era jefa de seguridad En un centro de alta tecnología llamado El Panal ¡Claro! Haremos un arte Y llevaremos a los aminales En ella igual que Noé Vamos, antes de que empiece a llover Ay, los placeres oníricos Soy el maravilloso mago Ñoño Soy un mar de conocimiento ¿Vieron eso? Le gustó Hoy una toalla Pero mañana El toallero ¿Por mi ventana? ¿Te das cuenta de lo alto que está? Me podría matar ¿Pijama con ositos de peluche?